Amén. 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 Vamos a escuchar esta mañana la bendición de nuestra hermana Argentina. Amén. 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 Bendiciones para todos. Siesta. Amén. 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 Se me queda alguien por ahí, por fuera. ¿Alguien por fuera? ¿Quién queda por ti? Hermana Quiero orar por usted, manita Esta mañana Amén ¿Usted quiere que oremos por usted? ¿Desde ahí o qué? Sí, bueno, tranquila, maná Vamos a orar por la hermana Claudia Vamos a orar en esta mañana por ella Amén Y les voy a invitar a todos a que se ubiquen en sus pies Hermana, el tiempo ha transcurrido No hemos podido predicar hoy Pero esto nos edifica Estamos dando el primer lugar al Señor Estamos dandole a Él el reconocimiento Y le estamos colocando delante de Él nuestras peticiones Amén Así que vamos a orar por la vida de Iker ¿Y cuál es la petición de Iker para este año 2018? Bueno, es que empieza En esta mañana Y me dice que, por ejemplo, les llevo un par de semanas Un par de meses Y les preocupa de la iglesia Y con la venida de la iglesia Y les da su camino Amén Gracias ¡Gracias! Te vas a incorporar nuevamente Ya que aquí tiene una familia Que te vamos a ayudar Y sobre todo Que el Señor te ha llamado para salvación Vamos a hablar en favor de Iker Esta mañana Señor Jesucristo Eterno Dios Te pido que te glorifiques Que le referís tu nombre Jesús Oh Señor que te manifiestes a el Señor En la potencia de tu Espíritu Que rompa sus cadenas Me rompas toda calura Me rompas Señor Toda ligadura Señor Todo mi Dios Todo el valor Señor En su vida Todo el pasado Señor Jesucristo Toda la soberanía 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 Jesús es algo impresionante, recibe y va con la luz de poder, como él no lo haces, que no hay más como habrá, infactante, que está siendo Dios en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, me va a tocar, me va a durar, y me esconderá, recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, voy a vivir. Recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, voy a vivir. Recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, el pacto de Dios, hizo los cielos y la guerra, el pacto del poder de Dios, libertó a Israel, el pacto de Dios, hizo la guerra, el enemigo, el pacto de su amor, hizo nacer a su oído. Recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, recibe el pacto de Dios, el pacto de Dios, recibe 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 el pacto de Dios, La gloria de Jesús es tan impresionante Es en imaginar su poder como el dolor Y jamás lo habrá La gloria de Jesús es tan impresionante La gloria de Jesús llegó aquí Que va a brotar, que va a durar Y desnudar, que va a infartar Recibe el infanto de Dios Recibe el infanto de Dios Recibe el infanto de Dios Hoy aquí Recibe el infanto de Dios Recibe el infanto de Dios Recibe el infanto de Dios Hoy aquí Recibe el infanto de Dios Entre tanto que depositamos nuestra ofrenda hermanos Quisiera escuchar palabras de los nuevos bautizados Así mientras depositamos nuestra ofrenda hermana Leire Tenga la bondad de cómo se siente este día Ven queremos escuchar Ya les bendiga hermanos Amén Cuánto le dan alabanza al Señor Amén Yo quiero decirles que hoy me siento muy feliz Amén De poder renacer Amén De poder ser una nueva criatura Y quiero pedirle sus oraciones para no apartarme de su camino Que cuando vengan pruebas o dificultades Él esté conmigo Así que no me deje caer en tentaciones Y eso es esto Les bendiga Amén 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 Hoy nos vamos a rodarles en oración Porque los jóvenes Necesitan mucho en la oración de la iglesia Los jóvenes, los adolescentes, los niños Bendiga hermanos Amén Cuánto le damos un gloria a Dios Amén Pues muy contento de haber atentado a Dios en mi vida Amén Igualmente como ha dicho la hermana Leire Les pedimos que estén en oración Para nuestro favor Para que el Señor sea bendiciendo nuestro camino Hacia la eternidad Amén Para que nos sea guardando Mientras nosotros estemos bajo sus alas Amén Para que podamos servirle con gratitud Amén Con alabanza para Él Amén Así que hermanos les ruego que Todos seamos unidos Para que podamos El día que venga el Señor Y nos todos juntos Amén 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 A llevarnos todas estas Esas palabras de gratitud Que Amén 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 Amén